Hoy vamos a estar haciendo costillas de cerdo, salsa verde. Aquí ya tenemos lo que es la salsa verde y los ingredientes son cebolla, chile verde, ajo, espinaca, ayoti o calabacita, no sé cómo le dicen ustedes, este es verde, este es miltomate, y comino, saborín, pimienta, y consome al gusto y sal al gusto. Sacarle lo sucio que tiene la carne o lo que suelta la carne y ahorita lo vamos a freír y lo vamos a condimentar con qué? Con saborín y sal, lo vamos a freír con cebolla y aceite. Y vamos a estar mandando saludos a las personas que me pidieron unos saludos. Tenemos un, 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 ¿qué es eso? Un patino, una carne. Un ingrediente. Bueno, estos son los ingredientes que le agregamos a la salsa verde. Todo este color verde. Estas calabazas, una calabacita, este un chile pimiento, no sé cómo le digan ustedes, un chile verde y miltomate. Esto fue lo que le agregamos a la salsa verde. Freír eso, ¿verdad? Aquí vamos a picar la cebolla para, este, freírlo con la, con las cechuletas de cerdo, o carne de cerdo. Aquí voy a estar mandando saludos a mis queridos primos, este, Luis Rodríguez, Anthony Rodríguez, y también a Rubíes Rodríguez, y voy a estar mandando saludos de unas personas que me pidieron por Instagram, que les saludara. Es Sosa Ruiz, Diego, María y Mariana López. Muchas gracias por ver mis videos y por suscribirse y que Dios los bendiga y no se olviden de compartir mi video. Gracias por ver mis videos. Saludos a los chilenos. También quiero mandar un saludo a la familia Mijango Carlos. Muchas gracias por ver mi video, por suscribirse. Y espero que Dios los bendiga y también muchas gracias por darle like a mis videos. ¿Está bueno? ¿No se olviden de compartirlo? No se olviden de compartirlo. Chica, soy. También quiero mandar un saludo a mi amor Cris Cervantes. No sé qué es Cris. No me sale. Vaya. Estoy creyendo. Quiero mandar un saludo a mi amor Cris Cervantes. No me sale. Ya no. A ver. ¿Qué es esa? Bueno, aquí ya se está como creyendo lo que es la carne de cerdo, costilla de cerdo. ¿Qué está comiendo? Vamos a mi amiguito querido que se llama Oliver Shayaiki. No sé cómo se pronuncia su apellido. Solo que... Habla inglés. Y también quiero mandar un saludo a mi tía Elda que estamos tan lejos de distancia. Y muchas gracias por tu apoyo y por compartir mi video. Y también quiero mandar un saludo a Gaby Alarcón que está suscrita a mi canal. Muchísimas gracias. Y también a Andrea Alarcón. Muchísimas gracias por suscribirse en mi canal. Y a ver a qué más. Y también un saludo a mi prima Kimberly de Guatemala. Muchas gracias por estar suscrita a mi canal. Y saludos a mis abuelos y a mis abuelas. ¿Qué no me veis? También quiero mandar un saludo a... ¿Cómo se llama? Mayno Rodríguez. ¿Qué no me veis? Y un saludo a mi querida Xochitl. Y también un saludo a mi tía Concejo. María Lola. A mi tío Daniel, saludos a Malen. Saludos a Daniel, saludos a Danielita, tía Melvin, y a mi tía Sara. Saludos a mi tía Wilmer, saludos a mi abuelo. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mi ya siento que te necesito. Parece un pantano de donde están los apos. Y esto es para sabor, este, cebollita con talla o sin... No tiene talla, está muy seca. Estamos en vivo y en vivo. Vamos a hacer las tortillitas calientes para acompañar en las chuletas de cerdo con salsa verde. Un honor, hay amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Si sería un honor. Chuleta de cerdo con salsa verde. Aquí ya está hirviendo. Y aquí ya tenemos las tortillas hecho a manos. Aquí se está cocinando, cociendo. Y así es como nos quedó nuestra chuleta de cerdo con salsa verde con la tortilla a la par. Y está muy delicioso. Espero que lo hagan. Y no se olviden de suscribirse y compartir este video con sus amigos. ¿Qué tal quedó? Muchas gracias por ver y adiós. Así es como quedó esto. Bye. Bye.